Suceso en Orihuela. Un hombre armado robó ayer a punta de pistola la recaudación del bingo avenida situado en la avenida de Teodomiro de la ciudad de Orihuela. Todo ocurrió pasadas las cuatro y media de la madrugada cuando el responsable del bingo se disponía a ingresar el dinero en un cajero situado en la confluencia de las calles Calderón de la Barca y la calle de Loaces. El atracador abordó directamente a su víctima apuntándolo con una pistola y después consiguió huir a pie del lugar de los hechos con un botín de algo más de 6.000 euros. Aunque la primera intervención la realizó la policía local de Orihuela, la investigación continúa en manos ahora de la Policía Nacional.